Teorema del recto Del recto no Teorema del recto Esto es un truco de más Dime un polinomio igual que X cubo Menos 2X cuadrado Más 3X Más X PX Igual ¿Vale? Eso es un polinomio Y ahora Dime un número cualquiera Vamos a dividir Vamos a hacer esta división Dividido Ya sabes que esta división Se puede hacer por un punto 1, 2, 3, 5 Y aquí pongo el 3 Para dividirlo por X menos 3 Bajo el 1 El polinomio es 3 1 El polinomio es 6 Y el 5 Y esto es el resto de la división El polinomio es X cuadrado Más X más 6 Pero ahora mismo no me importa Y ahora voy a hacer otra cosa Que es sustituir X por 3 ¿Vale? 3 al cubo Menos 2 por 3 al cuadrado Más 3 por 3 Más 5 A ver cuánto da 3 al cubo 27 Bueno, esto da 23 ¿Vale? ¿Cómo no sé? Lo voy a hacer Menos 1 25 9 Esto sería P Dividir Por X En el polinomio ¿Ok? Pues el teorema del resto dice eso exactamente, que el resto de Ruzini es el mismo resultado, da el mismo resultado que sustituir el número del polinomio. ¿Cómo da que la A? Entonces, ¿por qué es más fácil hacerlo por Ruzini? Porque tienes que hacer potencias, multiplicaciones, ¿vale? Sin embargo aquí solo tienes que hacer multiplicaciones y suma silencio. Entonces, si te pide el teorema del resto... El teorema del resto es el B. El resto de Ruzini es el mismo resultado mismo que sustituir la X en el polinomio. Si, la Ruzini es así, si quieres poner el 3, te definiamos. Esto es, tú podes decir, hacer Ruzini, dice que esto es P, dice que es X. ¿Cierto? O sea, sustituir el 3 en este polinomio. Coge y hace Ruzini y lo que se llama es el que te da X. Entonces, el resto es el valor del polinomio para ese mismo, para X. ¿Qué pasa? Esto no vale para nada, ¿no? En la matemática no vale para nada. Pues en un ordenador, estas operaciones tardan del orden de 10 veces más que esto. Entonces, haciéndolo así, cae los 10 veces menos que haciéndolo así en un ordenador. ¿Para qué sirve esto? Hay una cosa que se llama modelo atmosférico, ¿vale? Entonces, para saber el tiempo que va a ser dentro de 5 días, por ejemplo, metes los datos de ahora en un modelo atmosférico y es que te prevé cómo va a ser el tiempo dentro de 5 días. Hay modelos más exactos, cuanto más exacto que eres que es el modelo, más datos le tienes que meter. Si le metes muchos datos, las operaciones tardan mucho. Entonces, tardas demasiado, decir, cómo va a ser el tiempo. Cuanto menos tardas, mejor es la predicción. Entonces, ¿para qué sirve la matemática? Para decir el tiempo, para saber si la semana que viene te vas a ir de bien a justicia, si no, yo veo. Básicamente, sirve, pero sí, es que no lo vea.